Seis curiosidades que seguro no sabías sobre Uzbekistán. Primera. Uzbekistán es uno de los dos países del mundo que más alejados están de cualquier litoral. Al igual que mantiene alejados de la libertad a unos 6.000 creyentes musulmanes independientes y a activistas políticos opuestos al gobierno. Ah, y a los que también tortura. Segunda. El ferrocarril suburbano de la capital está decorado con hermosos candelabros y colúmenes y techos de mármol. Las estaciones del ferrocarril metropolitano de Tashkent se consideran entre las más bellas del mundo. Sus numerosos centros de detención subterráneos no son tan exuberantes. Tercera. Los bordados que se confeccionan en Uzbekistán son de los más coloridos, elaborados e impresionantes del mundo. Los torturadores en Uzbekistán usan habitualmente agujas que insertan en las uñas de sus víctimas para extraer confesiones forzadas de detenidos inocentes. Cuarta. Tradicionalmente, en el Día Internacional de la Mujer, a las mujeres se las felicita con ramos de flores. En la cárcel, las felicitaciones las reciben en forma de palizas, de agresiones, siendo desnudadas o violadas en grupo. Quinta. Los uzbecos creen que poner el pan boca abajo trae mala suerte. En Uzbekistán, en los centros de tortura, la suerte es que te llegue algo de pan, aunque sea boca abajo. Sexta. El pueblo uzbeco es muy hospitalario y cuanto más respetado es un huésped, más alejado lo acomodan de la puerta de la casa. En las cámaras de tortura de Uzbekistán no hay muchas sillas en las que sentarse, por lo que se prefieren otras comodidades, como material de electrochoque, forras y alicates. Gracias. 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 Gracias.